Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, bienvenidos a Monza. Estamos con el Formula Renault, un coche que ya sabéis que no suelo utilizar. Somos el coche número 7, salimos en décima posición. Desde luego no es un lugar real, estamos mucho más atrás de ser los séptimos mejores y probablemente de ser los décimos mejores también. Veremos a ver cómo sea la carrera y nada, espero que todo vaya relativamente bien. Estaba muteando aquí el chat y nada, esperemos que todo vaya más o menos bien. Vamos a ver si en la primera curva tan peligrosa de Monza no hay incidentes y luego pues a base de mantenernos por lo gris, pues mejoramos un poquito la posición de salida o la mantenemos, que con mantenerla a un top 10 sería brutal. Tengo bastante miedo por el safety rating porque me han dicho que esta serie es un poco de locos y entre que la serie sea un poco de locos y yo tampoco tengo mucho dominio del coche, puede ser algo un poco complicado. Vamos a ver. Bueno, este coche parece que no tiene mucho misterio para salir, eso está claro. Bueno, ha sido todo bastante limpio. Veo que tengo un piloto muy muy activo por detrás y estos de delante van a frenar pronto, así que imagino que ganará en la zona y... Bueno, estoy viendo bastante calma, no me lo esperaba así, no me lo esperaba... Por lo menos por mi zona no he visto ninguna locura. No sé si... Creo que he ganado alguna posición, pero vamos, que todo ha sido bastante limpio. Bueno, supongo que ahora me crujirán, de hecho le tengo a 0.2, 0.1. Nada, efectivamente se va aquí dentro y supongo que lo hará, pero perfectamente. Ahí está. Vamos a pegarnos bastante a él, a ver si podemos aprovecharnos ahora de su rebufo. Y ahí adelante están muy juntos y eso no me gusta un pelo. Vamos a adelantar bastante la frenada aquí. Bueno, no me ha gustado ni a mí ni le ha gustado a Dennis, que veo que es un piloto bastante inteligente. Y limpio y nos hemos preferido, pues eso, frenar muy pronto. Tanto el uno como el otro, porque veíamos que lo de adelante probablemente no acabaría bien. No sé qué le habrá pasado a ese piloto, imagino que tendría un slowdown. Y bueno, ahora con Dennis hemos abierto un poquito de hueco. Creo que ahora, bueno, nos marca octavos, seríamos séptimos. Hemos ganado tres posiciones con respecto a la salida. Uf, estaba a punto de llevarme al de delante. Y de hecho he perdido un montón de tiempo porque pensaba que me lo llevaba puesto. He frenado demasiado tarde y bueno, ya tenemos a Dennis cerca. Y el piloto que viene por detrás de Dennis es el coche número uno. Medio largo, ¿no? Lo siguiente y bueno, por lo lógico, me arranca la cabeza de la recta. Por lo que pasa que aquí, por mucho que me adelantan, si me adelantan en la curva, luego yo con el rebufo tengo facilidad. Puedo defenderme relativamente cómodo porque parece que este setup va bastante bien de punta. Pero estamos perdiendo bastante cómodo con los de delante y eso es peligroso porque detrás viene un grupo bastante grande y juntito. Vamos a hacer una clave de council. Pasos paraindaleza. Pasos para caldo. Pasos para encerras con la caldo. Vamos a hacer una clave. Pasos para incocolates. Pasos para la caldo. Pasos paraat расciberem. Paso paraatriz. Hazos para a caldo. Estamos quedándonos muy atrás. Bueno, no me han hecho falta muchas vueltas para descubrir que el piloto que tengo atrás, Dennis es un grandísimo piloto y que los demás están muy, muy pegados. Bueno, ahora ya lo ha conseguido pasar. Si me lo hace por dentro, pues para él la posición, porque se ve que es obviamente más rápido que yo y quizá me lleve hacia adelante él. Bueno, ahora la posición ha sido para los dos. Vamos a ver si nos pegamos aquí y no perdemos mucha posición. Veo que el que tengo pegado atrás es Josian Ibiza y un poquito más atrás mi compañero Diego Jimenez Hornilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de Hosen ya Diego está a una buena distancia Pero Hosen está bastante cerca Y ahora que se ha ido una pasada para adelante Y ahora que probablemente lo hagan los dos Tanto Dennis como Hosean No, solo Dennis Ahora si Hosean no me tiró el coche aquí Y no perdemos tiempo Uff, que miedo me da ahí Acercarme a la zona exterior del piano Muy fácil ahí tocar hierba y trompear Y ahora que voy a estar en la misma Te doble. Y ahora que voy a usar que el pico No me importaría ahora defenderme del ataque de José An con el rebufo de Denis y no hacer ningún adelantamiento ahora Lo que pasa es que el rebufo te acaba llevando a casi emparejarte en paralelo Desde luego no quiero ahora atacar pero Aunque de vez en cuando no importa ser el primero de los tres Porque eso provoca que ellos dos estén cerca y probablemente se molesten Bueno aquí Denis solo se enseña, ya lo ha hecho más veces Está siendo todo bastante limpio, no me habían contado que era tan limpia esta serie Me habían contado justo lo contrario Y por ahora están muy juntos Sería bueno que se molestasen entre ellos Uff, vienen ellos casi en paralelo No, no, sin el casi, vienen en paralelo Ay que miedo Ahora hemos perdido algo de tiempo con los delante, estábamos muy juntos Es una auténtica gozada Pelear con dos pilotos tan limpios Independientemente de que luego igual en algún lance nos toquemos Está siendo maravillosa la pelea Y un accidentado al final en la lucha Entonces ahí adelante estaba claro que iban a saltar chispas Veo que Denis se ha quedado un poquito descolgado de Hossian Vamos a ver, creo que ahora nos vendría bien a los dos que no me atacase aquí Y pudiésemos ir hacia adelante Bueno, hacia adelante o por lo menos no molestarnos A ver si conseguimos dejar fuera la pelea a Denis Ha hecho mal esa curva Me da mucho miedo en esa chica El que me caiga un slowdown Bueno, vamos a ver si se ha quedado un poco descolgado de Hossian Y ya estábamos un poco descolgado de Hossian He hecho mal esa curva Estoy continuamente con un ojo en el relative Sería muy muy importante dejar fuera de la pelea a Denis No, medio fuera ahora, off track Y posición para Hossian Y Denis muy muy cerca Lo he metido yo solito a Denis en la pelea Lo veremos ahora, a ver Vaya, y Diego se ha caído supongo que por una desconexión Qué rabia, tío Bueno, estamos ahora todos pegadísimos He's got about five laps of fuel Está siendo bastante interesante la carrera Uf, qué larga ruido ahora Se me está pasando, volando Bueno, ahora Denis Se nos va a tirar aquí Y creo que voy a perder la posición Vamos a la sede del tercero del grupo Importante no dejar a A Sergei, que le tenemos a 1,4 Que participe en esta pelea Vuelta 10 de 12 Vuelta 10 de 12 Se me está escapando Hossian Se me está escapando Hossian Uf, y Sergei está ya metido en la pelea Vamos a ver si podemos hacerlo aquí Vamos a ver si podemos hacerlo aquí Vamos a ver si podemos hacerlo aquí Uf, a ver si no me molesta ahora Llegamos a Hossian que ha cogido una muy buena ventaja Y por detrás que ya de forma clara Se lo que se ha unido a la fiesta Unido a la fiesta He abierto un poco el hueco. Mira, ahora Sergei ha adelantado a Dennis. Pero José me está a 1,7. Es bastante distancia. Es complicado que me acerque. Habrá que intentarlo. Va a ser casi imposible. Vamos a tener suerte si conseguimos defendernos de Sergei. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias! Voy continuamente mirando al relative, si me miráis los ojos os podréis dar cuenta Y es porque veo a 0,5 y no sé yo, no sé yo si vamos a llegar delante, 0,4 Bueno, nos ha hecho horrible la curva No, no, y se va a ir dentro, va a ser muy complicado A ver si se va largo en la frenada y podemos ir por dentro No, vaya que forma de perder la posición ¡Qué pena! Falta de experiencia Así de claro Falta de experiencia Así de sencillo He perdido la posición por una evidente falta de experiencia Bueno, lo que sí Bueno, al final, octava posición, éramos el coche número 7, salíamos en encima lugar Estoy muy contento con la posición Pese a haber perdido esa última posición, la última curva Estoy contento igualmente Y nos ha faltado mucha experiencia Pero me he divertido mucho No he esperado unas luchas tan tan limpias Y solo puedo dar las gracias a los que han estado alrededor Porque han permitido ellos también que sea una carrera tan divertida Y encantado de haberla corrido Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí Y nos vemos el próximo ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!